La actual gobernadora de Chihuahua La actual gobernadora de Chihuahua A través de X, antes Twitter, aseguró que las autoridades de Chihuahua buscaron detenerlo de manera artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista. No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jaques y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido, agregó. Respecto a la intervención directa de Lara López, quien acudió durante la noche del miércoles al restaurante en el que se encontraba para rescatarlo y retirarlo del lugar, aseguró que éste únicamente intervino para salvaguardar su integridad física, libertad y derechos. Cabe destacar que, de acuerdo con lo informado por la FGJ, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua solicitó a las autoridades capitalinas su colaboración para detener a Corral, luego de haber obtenido una orden de aprehensión en su contra el pasado 9 de agosto de 2024. En pero, ésta no había sido autorizada, por lo que no podía ser ejecutada.